Luna TV con el pueblo, Luna TV con el pueblo. Entrevista y comentarios, parándulas, concursos, espectáculos y mucho más. Noticias, informaciones, de Luna TV. Luna TV con el pueblo, Luna TV con el pueblo, Luna TV con el pueblo. Luna TV con el pueblo, el reloj marca las 8 de la noche y es momento de dar inicio al programa número uno a esta hora. Compañeros, saludos. Saludos, David. Saludos, Peter. Qué alegría. Hola. Hola, caracolas. Hola, caracolas. Señores, hoy estamos felices y contentos porque Dios nos dio vida en abundancia para compartirla con ustedes en este programa de 8 a 9 de la noche. Un programa cargado de muchísimos comentarios como todos los días. Así es que muchísimas gracias por ustedes estar con nosotros y esperen que hoy viene un programa como todos los días. Muy especial. Muy especiales. Así es, saludos, un placer. Ya, ¿todo está dicho? No, 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 hay muchas cosas que decir. No, todo no está dicho. Todo no está dicho. Estamos apenas comenzando. Ah, bueno, pues a todos. No, no está dicho, no. Un placer estar una vez más con todos esos amigos televidentes de la República Dominicana y esa diáspora que nos sigue en todo el extranjero. Gracias de corazón por hacer de este programa el que verdaderamente usted quiere que lleguen las 8 de la noche para así sentirse bien, sentirse relax, sentirse cómodo en su casa, sabiendo de que va a enterarse de todo lo que tiene que ver con noticias y muchas cosas más. Así que estamos en el aire, luna con el pueblo, le da las buenas noches. Bien, entramos en materia, claro que sí, en este jueves. Muchas noticias. Jueves 17 ya del mes de febrero, mes de la patria, mes del amor, una reacción generalizada con relación a lo dicho por el presidente en el día de ayer noche, 8, 5 de la noche, que culminó esa locución cortita. De 7 minutos. 7 u 8 minutos, donde levantaba las restricciones del COVID-19 en República Dominicana. Mucha confusión, mucha confusión, porque primero, recordemos que esto fue una disposición ejecutiva a través de un decreto. Las restricciones se fueron poniendo por decreto, ¿verdad? Claro. No ha emanado del Poder Ejecutivo todavía ningún decreto. Sí. Para eliminar, suprimir los decretos, se debe emitir otro decreto. El presidente anoche no leyó ningún decreto. Entonces, la gente quedó como en el aire y todavía, y todavía hoy, había autoridades policiales y gente que tiene negocios dudando completamente de lo que le decía quien iba a hacer uso de ese servicio. O sea, ¿y dónde usted leyó eso? No, el presidente levantó las restricciones. Pero espérese que no hay un decreto todavía. El presidente no leyó noticias. Leyó noticias y vio, pero de manera oficial. Sí. Debe ser asentado en un decreto. No es que solo lo diga el presidente, de manera oficial. Sí. Lo que están esperando de manera oficial son los dueños de centros de expendio de bebidas. Entiéndase, los bares, discotecas y esas cosas. Ellos sí están esperando porque para ellos no se ha quitado aún el horario con el cual, por decreto, como usted habla, el presidente pues le puso restricciones en los horarios. Entonces, ellos sí que están esperando anoche. Hablaba con un amigo que tiene una discoteca, que lo llamaron. Dieron, no, porque pensó que como se eliminaban todos los requerimientos que fueron sometidos en la pandemia, ellos pensaron que, bueno, pues las discotecas también tendrían la oportunidad de continuar con el horario habitual, el que se mantuvo hace casi dos años. O el que se mantuvo antes de estos dos años, y no es así. Continúa el horario hasta las doce de la noche, de lunes a jueves, viernes y sábado, hasta las dos de la madrugada. Es que hubo una confusión. Es que el presidente de la República lo dijo muy claro, David. ¿Y dónde está la confusión? Que no entiendo. Claro, él simplemente levantó la obligatoriedad que había de usar mascarillas y de presentar la tarjeta de vacunación. Él no se refirió solo a la mascarilla. Él no se refirió a horarios. No, 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 eso digo, pero no corroborando con usted. Él levantó todas las restricciones. Él levantó todas las restricciones del COVID. Él habló de la mascarilla que era ahora simplemente de cada ciudadano de usarla o no usarla. Eso es parte de las restricciones que se levantaron, pero él habló de todas las restricciones producto de la pandemia del COVID-19. Así es, así es. Él habló de todo. Pues no debe haber ninguna confusión si él habló de todas, porque él es el mandatario. Sí, pero que no lo hizo en un decreto ni de manera oficial. Hay gente que no le ha llegado la información o que le llegó tarde. Sí. Porque no todo el mundo estaba escuchando lo que decía el presidente. Y bueno, y reitero, para los dueños de bares, discotecas y esas cosas, el horario sigue igual. Es que el horario, compañero, el horario establecido antes de la pandemia fue para evitar o para tratar de reducir la delincuencia, porque los ladrones salían de noche, tarde de la noche. Exacto. Eso viene de atrás. Eso fue Monchi y Fadul que estableció eso en uno de los gobiernos de Danilo Medina, que lo que hizo fue quebrar la mayoría de los negocios y del sector del entretenimiento. Eso no resolvió nada. Nada. Los índices de delincuencia siguieron altísimos. Siguieron altísimos. Altísimos. Y eso no tiene nada que ver con pandemia. Así que Luis Abinader no va a tocar eso del horario para los centros de diversión y los restaurantes. ¿Usted cree que se cree así? Que es de lunes a jueves hasta las 12 de la noche. Bueno, entendiendo eso. Y hasta las 2 de la mañana los demás días. Habría entonces que decirle o exhortarle a comunicaciones del palacio. Eso existe. La gente nada más le hace caso a Luis cuando habla. No, no, claro. Ahí no hay voceros autorizados. Claro que sí que hay un vocero. Homero, Homero. Pero no le hacen caso. Homero no tiene, todavía no se ha, no hombre. No se ha ganado la credibilidad. Y si es por un decreto, bueno, pues hacer el decreto entonces. Y que lo hagan público. Exactamente. Que lo publiquen. Que lo publiquen. Mire, cambiando de tema, algo que a mí al ver la información me causó risa. Porque fue una cosa que ellos lo practicaron, ellos lo hicieron, ellos fueron los que buscaron la forma de cómo hacer esto. Me refiero al partido revolucionario dominicano, a la fuerza del pueblo y al partido de la liberación dominicana. Estos tres partidos se quejan hoy porque el partido revolucionario moderno le está comprando sus regidores y sus alcaldes. Y directores también. Y directores de junta argentina. Y a todo el mundo. A todo el mundo. Pero, pero, por Dios, ¿quién destruyó el partido reformista social cristiano? ¿Quién fue comprando poco a poco? Leónel y el PLD. ¿Quién destruyó el partido revolucionario dominicano? El partido revolucionario dominicano. El PLD y Leónel y Danilo. Entonces, ellos enseñaron a los demás políticos de cómo se hace la política. Es decir, a usted le están pagando con la misma moneda algo que ustedes ya hicieron. Ustedes fueron los causantes del que el partido reformista hoy sea una biságara. De que el partido del PRD hoy no exista. Y de muchísimos partidos más que lo compraron a todos. Tenían como 17, 18. Se le han ido unos cuantos. Creo que se le han ido como 9 o 10. Se han ido, no. Han sido comprados por el PRM. Han sido comprados. Han sido comprados por el PRM. Primero fueron comprados por el PLD, David. A Francisco Peña Guava como punta de lanza. En la casa de Francisco Peña Guava, el hijo de José Francisco Peña Gómez. Es donde se reúnen a comer. Ahí estaba, hace unas cuantas semanas, José Ignacio Paliza. Disfrutando de buena comida y buenos gritos. Para mí, Peña Guava siempre hace un charla. Para mí, para mí. La vergüenza de su padre. Sí, la vergüenza. La vergüenza de su padre. Y ahora, y ahora también, Tony Peña Guava ha refrendado eso de la vergüenza de su padre. Sí, sí, sí. Entonces, estos que fueron a la Junta Central Electoral con un documento firmado por ellos, encabezados por el señor Andrés Navarro. Andrés Navarro. Andrés Navarro. Y Andrés Navarro. Estaba. Y al señor Guzmán. A Guzmán. Guzmán del PRD. Sí. Que ese se le vendió a Danilo. Se le vendió a Danilo. Se le vendió a Danilo. Se le vendió a Danilo, cobró bien en el PRD. Y ahora se queja de que el PRM está desmantelando a sus partidos o a los partidos que firmaron ahí a otros también. Ahí está el cívico renovador también. Sí, pero no solamente claro. De tu amigo el general Osuna. Sí, sí. Está cobrando ese ya grande. Ellos comenzaron con Anoy. Imagínense. Con Anoy, con Anoy. Con Anoy comenzaron en San Juan. Sí. Se le invitaron a la fuerza del pueblo. Lo que están es cobrándose lo que en una oportunidad, lo que en un momento ellos hicieron. Y yo no le veo nada de malo de esto. Hay quejas de que el PRM está utilizando los recursos del Estado para comprar a esos alcaldes, a esos regidores y directores distritales. Y el PLD, ¿con qué los compran? No, 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 no. Sí, pero que aquellos lo hicieran mal no quiere decir que esto lo están haciendo mal y hay que aplaudirles. Ellos solamente le están diciendo que lo van a apoyar. No, no, que lo van a apoyar. No, que le van a hacer obras. Que le van a hacer obras, lógico, porque es importante. Esos son recursos del Estado. No, pero es para hacer. ¿Y para qué? ¿Para qué se está usando? Sí, óyame. ¿Y las obras son de eso? Las obras que se están usando, ¿para qué son? Es incorrecto que lo hiciera a Leonel, que lo hiciera a Danilo y que lo haga Luis ahora. Es incorrecto. Y lo que está mal, no se le aplaude ni a Leonel, ni a Danilo, ni a Luis. Está bien, pero en el caso del PLD, daban dinero. Lo compraban con dinero. ¿Y quién le dice a usted que no están dando dinero ahora? No, no, no están dando. Le están ofreciendo que le van a hacer obras. Lo hizo Gonzalo en campaña, recuerdo también. Desde el Ministerio de Obras Públicas. Mandó a su altar, a tirar asfalto hasta en el lodo, en el agua, donde quiera, sin preparar los caminos, donde quiera, comprando la conciencia de esos sinvergüenzas alcaldes, regidores y directores distritales. Porque malo no es solo el que compra, sino el que se vende, de manera vulgar y rastrera, como están haciendo muchos, como hizo Hanoi Sánchez en San Juan de la Maguana. Viviendo de la política. Viviendo de la política. Es una pena. Como vulgares delincuentes. Porque es dinero del pueblo. Vulgares delincuentes. Se gana una candidatura en un partido y se va para otro. Yo pensé que Hanoi nunca iba a salir. No se le iba a ir a Leonel. Sí, yo pensé que nunca, pero es política. La política. No, no, no. Es la única oportunidad que tiene. Que ahora el dinero lo tiene el PRM y le va a invertir para que ella sea la senadora. La senadora, correcto. En contra de Félix Bautista, el gato Félix Bautista, como le dice Hipólito. El duro de San Juan. Sí, me gusta a Hipólito. Ha ganado cuántas veces. Me gusta ver a Hipólito hablando sobre Félix Bautista. Bueno. Cuando habla del gato. Cambiamos radicalmente de tema, pero en la misma tesitura. Hablando del enfrentamiento que se ha dado en Santiago entre el gobierno central y el gobierno local en relación a la ampliación de la autopista Duarte desde el aeropuerto internacional del Cibao hasta el monumento a los héroes de la restauración. Desde hace dos o tres días el alcalde de Santiago ha estado hablando de que todavía el gobierno central no se ha acercado a la alcaldía, planeamiento urbano, no se sabe cuáles son los planes que tiene el gobierno, pero ya están llegando a la fortaleza Fernando Valerio y todavía no se sabe absolutamente nada y lo ha denunciado el alcalde Abel Martínez y encontró de parte del PRM algunos regidores que hicieron una rueda de prensa hoy en la alcaldía, en la oficina del PRM para tratar este tema y decir que la alcaldía se está oponiendo al progreso, a la ampliación. Lo que me dio pena a mí de esto, queridos compañeros, es que ellos convocaron como una fuerza política arrolladora en Santiago a la oficina del PRM en la alcaldía y fueron dos regidores, debió darle vergüenza, porque cómo usted convoca a sus compañeros y fueron dos, sólo dos, son como 17, 17 y 18, entonces fueron dos, así es que ustedes van a medir fuerzas con Abel Martínez en Santiago, así es que merece el PRM ser representado cuando son gobierno, debieron estar todos ahí, todos, es decir, que los demás no están de acuerdo con lo que ellos se están planteando y que el alcalde es quien tiene la razón porque no se le ha llamado para hablar con relación a este caso de la ampliación de la autopista Duarte, se vio muy feo, el PRM pasó vergüenza y los líderes, y los líderes, ¿dónde está Andrés Cueto, dónde está Andrés Burgos, dónde está Ulises Rodríguez, dónde está Rosa Santos, dónde están los líderes del PRM que dejan que dos regidores de su partido en la segunda ciudad en importancia del país vayan a pasar esa vergüenza, no hombre, pero Cucharimba convoca más que ellos, esos dos regidores, oigan, esos dos regidores y ese grupo, no pueden presentarse más ni siquiera, ni siquiera a una elección de la junta de vecinos, donde viven, y no fueron, pero por solidaridad, desde que un compañero dice voy a enfrentar al alcalde porque no estoy de acuerdo con su posición y la hace pública, por solidaridad sus compañeros deben estar ahí detrás, aunque no hablen, deben estar ahí, y convocaron a la prensa y no fue nadie casi, solo algunos que sabemos que están en ese litoral del PRM, pocos, uno me sobran dedos de la mano, de los comunicadores de Santiago que fueron a ser ese bochornoso apto en repudio del alcalde, se le vio feo, al PRM sobre todo, y al liderazgo al liderazgo del PRM en Santiago, donde estuvo Federico Reynoso, es que Federico vive en Santo Domingo, si pero lo veo haciendo publicaciones constantes, y oye como encabeza, y oye como que el presidente está haciendo, el director de prensa es, a nivel de la capital, a nivel nacional, porque el de aquí Lucildo Gómez, Lucildo Gómez aquí no es absolutamente nada en representación del gobierno, porque su voz no se escucha, él debió escribir y dirigir la nota de prensa para que por lo menos los periodistas del PRM fueran a cubrir eso, es prensa del presidente, no lo que es Lucildo, que es información y prensa de la presidencia, esto es prensa del presidente, no pero Lucildo claro tiene voz y voto, pero claro que tiene voz y voto pero no le hacen caso, porque él debió convocar él, porque es el partido que pasa la vergüenza, dos gatos y que a una rueda de prensa la alcaldía, para presentar el repudio a lo que dijo el alcalde Abel Martínez, y aparece uno o dos periodistas, el periodista y el camarógrafo, no seas pendejo. Hablando de eso, de lo que tú acotas David, ciertamente la obra que hace el gobierno es una obra lindísima y que hace falta en Santiago, y es necesaria, es necesaria, pero señores, tiene que haber una comunicación, porque la alcaldía es la que nos rige aquí en Santiago, y que invirtió, y que invirtió 100 millones de pesos en esta entrada monumental, preciosa. Claro, entonces tiene que haber una comunicación, una unión, para que entre los dos, hacerla más vistosa, y que ninguno se sienta ofendido. No solo ofendido, que no se destruya lo que ya costó una gran cantidad de recursos de los contribuyentes, porque fue dinero de nuestros impuestos, que pagamos religiosamente, que se hizo esa inversión, eso es una inversión. Entonces, que comience el diálogo entre la alcaldía y el gobierno para esa entrada, que es bellísima. Pero se le mandaron comunicaciones a obras públicas y casos de cierre. Y nada se hace caso. Se reunieron con ellos y nada. Vamos a hablar, mire, qué es lo que van a hacer, deben datos, ni casos. Como son gobiernos, como son gobiernos y están borrachos, embriagados de poder, dan la patada. Pero no importa. Vamos a la pausa, regresamos en breve. No se mueva nadie. Tenemos en el día de hoy más del concurso de los 12 televisores. A fin de mes tendremos la primera rifa, atención. Ah, eso te iba a preguntar. A fin de mes tendremos la rifa, el lunes 28, usted lo ha dicho, lunes 28, aquí la rifa. Vamos allá, pausa.